hola mi nombre es juan mijares soy miembro del equipo dos tacos dos arepas y voy a hacer el ranking número uno de equipos de el black challenge 2022 aquí está barra de 45 libras con discos de 25 libras de cada lado y aquí la distancia de dos metros de la barra y 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